Adiosas y yo chicos, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Comadres, agárrense la peluca, no sin antes suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Dicho esto, comencemos con la video, ok? Se acuerdan que hace un par de videos hablamos acerca del regreso de Taemin y que se había pospuesto Porque ese muchacho y me había anunciado que durante uno de los ensayos de su nueva coreografía Se había lastimado la muñeca, ah pues ahora la comadre Taemin nos volvió a volar la peluca Pero lo hizo bien raro, porque a través de su Instagram posteó dos imágenes de dos niños Y todas quedamos como de que, comadre que nos estás queriendo decir Entonces el fandom de Taemin empezó a hacer tendencia a esta noticia Empezó a crear teorías, pero el fandom se lo tomó como de que muy chistoso Y decían, ay como de que Taemin nos está anunciando de que está embarazado Taemin como que haciendo el chiste Cuando Trash nos anuncia ese muchachemen que ya está listo el próximo regreso de Taemin Que va a estar dividido en tres partes Su nuevo álbum se va a llamar Never Gonna Dance Again Y les digo que está dividido en tres partes, con tres singles Prólogo, Activity 1, Activity 2 Primer sencillo de prólogo va a ser Two Kids Y por eso la comadre Taemin posteó pues dos imágenes de dos niños Y entonces el fandom dijo, aaaaaa Eso era, o sea no estás embarazado Ay que bueno, porque no estamos preparadas para ser tías todavía Pero pues bueno, el primer regreso de Taemin va a ser el día 4 de Agosto a las 6 de la tarde En horario de Corea del Sur Ya nos mostró su primera imagen teaser Él se ve muy mono con blanco y negro Never Gonna Dance Again Y pues ajá, todo lo que va a ser este nuevo lanzamiento Pasando al tema de los dramas Ay no comadres Les dije que estoy viendo Love Alarm Y entonces ustedes parece que les dije Mándenme recomendaciones y mándenme spoilers Porque me llenaron de spoilers Ay no, ganas de bloquearlas a todas las que... Si bloqueé a varias A varias bloqueé por mandarme spoilers de Love Alarm Y por mandarme spoilers de It's Ok Not Be Ok Porque yo en ningún momento les pedí que me mandaran los spoilers Hablando de It's Ok Not Be Ok Este drama protagonizado por Kim Soo Hyun Que ya está en mi lista comadres Aguántenme Yo no soy de los que puedo ver dos dramas al mismo tiempo Porque me vuelvo loca Si con uno ya estoy de Kefurica Con la tripa retorcida Ahora imagínense viendo dónde me vuelvo loca Este drama generó mucha expectativa por varias cosas Porque es el regreso de Kim Soo Hyun a los dramas Porque Netflix anunció que lo iba a transmitir Y porque la historia era bastante llamativa Aunque al principio hubo por ahí una serie de controversias Primero porque acusaron al guionista de esta historia De haberse basado en la historia de It's Ok It's Love No sé si se acuerdan que fue una historia que salió hace como... Ay pues ya como 6 años yo creo Pero al final de cuentas se terminó descartando eso Si quieren que yo les haga un video sobre todos los escándalos que ha habido de este drama Lo podemos hacer Luego el drama se ve involucrado Porque estaban utilizando una de las frases de Jung Hyun Y entonces pues la producción tuvo que salir a aclarar todo esto Después de eso El rating y el impacto del drama en la audiencia coreana se vio disminuido Y a partir de ese momento pues como que no le ha ido muy bien Ha estado rondando su audiencia entre el 6%, entre el 5%, entre el 4% Once Again de KBS es el drama que mayor audiencia ha registrado en la franja horaria de los sábados Que es cuando se transmite también It's Ok Not Be Ok Con un 24.2% y 28.7% de rating Aunque ha ascendido Aunque ha aumentado la cantidad de personas que ven el drama Pues no se logra comparar con otros trabajos de Kim So Hyun Que han logrado superar pues el 10, el 12, el 15 y hasta el 20% de rating Pero pues vamos a ver Porque el drama todavía no termina Aparentemente esta semana fue uno de los capítulos más fuertes Porque hubo por ahí una interacción entre los dos personajes bastante fuerte ¿Se acuerdan de X1? El grupo ganador de la cuarta temporada de Produce What A One Este grupo que se anunció su disolución por allá del mes de Enero-Febrero Todo por un tema de la producción Y del tema de que se manipularon los votos Y de los productores Tema viejo que ya hemos hablado en muchos otros videos Ah pues resulta que esta semana El video musical para Flash Que fue el tema de promoción y el tema de debut de X1 Logró convertirse en el video musical de debut De un grupo de K-Pop masculino Que más rápido llegó a la cifra de los 100 millones de vistas Esta cifra X1 la alcanzó en menos de 10 meses y 29 días Anteriormente este récord le pertenecía a TXT Con su video musical para Crown Que lo habían conseguido en 11 meses y 11 días Regresos que no me emocionaban tanto Que estaban en mi lista de regresos Pero que pues no estaba de que como que al pendiente De hecho creí que ninguno de los dos me iba a volar la peluca Pero miren Mis comadres me dieron un cachetadón en el hocico Porque ¡Qué regresos! ¡Qué canciones y qué videas comadres! Estamos hablando de mi comadre Hyoyon Integrante de Girl Generation Y de mi comadre Sonmi Ex integrante de... One on One Del primer grupo Que resultó de la primer temporada de Produce One on One ¿Se acuerdan? De las comadres que sacaron el Pick me, pick me, pick me up Pick me, pick me up Ah pues de esas comadres Yo andaba de que primero confundidísimo Pero ahorita les voy a platicar de eso Hermanas Los videos musicales están de que perrísimos La canción, la coreografía Mis comadres se ven guapísimas Hermanas ¡Ay! Me voy Me caigo Hermanas Agárrenme Porque así me fui de espaldas Con el regreso de mi comadre Hyoyon Resulta que Hyoyon es una integrante de Girl Generation Y que luego de... Pues de que el grupo esté de que en pausa Porque no se ha disuelto Pero tampoco es como de que esté promocionando Después de que generación de niñas Esté como de que cada una por su camino Mi comadre Hyoyon se aventuró A lanzarse como solista Y sacó un tema llamado Wannabe Luego sacó Mystery Y a los dos temas ¡Uh! ¡Bitch! Nos peluqueó y nos dio un cachetadón Porque a decir verdad Hyoyon era de las integrantes Que menos esperanza nos daba Que fuera a triunfar dentro del K-Pop Todos decíamos pues la comadre Así que digas tú ¡Qué bárbaro! ¿Qué voz tiene? Pues no Y así que tú dijeras ¡Uy! ¿Es la más visual? Pues tampoco Pero después sabrá Dios Que le hicieron a esta comadre Porque se ve perrísima Cuando sacó Mystery Cuando salió con su gorra Y de que todos le hicieron burla Porque se parecía a Valeriana Grande Todas quedamos shook Porque la canción estaba perra El video estaba buenísimo Y ella se movía como la mismísima Diosa del dance Entonces lanzó Mystery Y luego lanzó Wannabe Que también era como medio urbana Porque ella es media Media urbana fresilla O sea es como media rapera Pero fresa Pero así como de que fina Saben como de que diva Y después de eso Dejó de lanzar música en solitario Como Hyoyon Y se aventuró a lanzarse como DJ Y se hizo llamar DJ Hyo Y entonces todos dijimos Ok comadre Lanzó su primer canción Como DJ Hyo Y pues a mi la verdad Es que no me gustó Yo dije Ok Me espero a lo que me vayas A lanzar después Y hace un par de meses SM Entertainment Anunció ¿Saben qué? La DJ Hyo Va a volver con nuevo mix Con nueva canción Y además Se le va a estar uniendo La comadre Sojon De GD Idol Y ahí fue cuando yo dije ¿Ca? ¿Cómo crees? Y luego además Iba a contar con el rap de Loopy Un rapero de Corea del Sur Y yo dije Pues que está preparando La comadre Hyoyon Pero cuando SM Entertainment Anunció Que era una canción Que había sido Pues mezclada Bajo el ritmo De DJ Hyo Yo dije Y de hecho A través de un en vivo En Instagram Ustedes me preguntaron ¿Qué opinas De el nuevo regreso de Hyoyon? Que ya va a lanzar Con Beck Y yo dije Pues la verdad es que No me emociona tanto Y si antes de hoy No me emocionaba nada La canción De hecho Ni siquiera era de estas canciones Que yo quería escuchar Pero comadres Hoy la escuché Y quedé Estupidísima ¿Qué canción? Es una buena canción Trae sonidos Como muy del 2015 2016 Pero la voz Del integrante De GD Idol Nos vuela la peluca Todas Me dio un cachetado En la Hyoyon Porque Hyoyon Canta bien Y además Se ve guapísima Les digo que Después de que debutó En solitario Me la pusieron Muy mona Mi comadre Porque hay que ser sinceros Cuando estaba dentro De GD Era la que peorcito Vestían Era la que menos Me arreglaban Pero de que debutó Como solista Yo dije Que bárbara Comadre Que guapa estás Diste el cambiazo Pero los 30 Te sentaron super bien Tiene la colaboración Es que yo no puedo creer Que haya colaborado Con GD Idol Eso es lo que más Loca me tiene Porque la voz Ustedes saben Que la voz De las integrantes De GD Idol Como que tiene Un tonito especial Y aquí se nota Cabrón O sea Mi comadre Llega Con todo el flow Ella Mi comadre De GD Idol Es la que abre La canción Les digo Luego además Le cambiaron El color de pelo A mi comadre Hyoyon Porque lo tenía rubio Y se lo volvieron A poner castaño Y ella se ve Ay Ahora Otra que también Me cayó El hocico Fue mi comadre Somi Somi Ex integrante Ay Me cansé Somi Ex integrante Del grupo One a One Produce One a One La primera temporada De hecho Somi fue la que quedó En primer lugar Dentro del ranking Final de este programa Y durante todo el tiempo Que participó En One a One En Produce One a One Ella fue de que Siempre la más top Y al final de cuentas Fue la ganadora Absoluta Porque quedó En el primer lugar Pero Sonmi No es ninguna desconocida Porque de hecho Sonmi Era trainer De Je Wapai Entertainment Y cuando Je Wapai Entertainment Lanza su reality show De competición musical Para elegir A las integrantes Que iban a formar Parte de su grupo Femenino Que en aquel entonces Iba a debutar Que era Twice Mi comadre Sonmi Era de las Chingonas Del reality show De hecho Dentro del fandom Del programa Dentro del fandom De Twice Y dentro del público coreano Sorprendió mucho Cuando mi comadre Sonmi Fue sacada Un capítulo Antes de la final Y que ya no formó Parte de la agrupación Porque Sonmi Era la integrante Que más números uno Había conseguido Durante toda la competición O sea Ella se había mantenido En el top Y me la sacan antes Entonces el fandom Estaba de que furico Después de que se anuncia Que Sonmi No iba a formar Parte de Twice Mi comadre Siguió trabajando Y fue invitada A participar A otro programa Estuvo trabajando Con Je Wapai Entertainment Durante bastante tiempo Hasta Que participó En Produce 101 Forma parte Del equipo finalista Forma parte De las promociones De One a One Durante un año Y decide Pues terminar su contrato Con Je Wapai Entertainment Porque Hay que ser sinceros Dentro de Je Wapai Entertainment Mi comadre Sonmi No brillaba mucho Porque la agencia No le estaba dando La promoción Que necesitaba Porque ya era Un rostro conocido Porque ya había creado Una fanbase Porque ya era Bastante popular Dentro del público internacional Y dentro del público De Corea Pero al parecer A la vieja loca De Je Wapai Entertainment Eso no le interesaba Así que durante el año 2018 Mi comadre dice ¿Sabes qué? Aquí se rompió Una taza Y cada quien Para su casa Agarró sus pelucas Echó a la maleta Sus tacones Sus vestidos Y dejó Je Wapai Entertainment Para unirse A The Black Level Uno de los sellos Discográficos Subsidiarios De YG Entertainment Que es producido Por Teddy Así que El día 21 de julio Mi comadre Regresó Con su video musical Para What You Waiting For Y hermanas Mi comadre se ve Más locochona Que nunca La canción es Una canción Bastante sexy Es muy al estilo De solo También es muy al estilo De Gashimna Como de que Con este sonido Tranquilo Porque no es explosivo Pero que es muy sexy Que te da ganas Como de que Perrear Así como de que ¿Saben? No sé No sé cómo explicar Como que tiene Este sex appeal Bastante Tranquilo Bastante como ¿Saben? No sé Muy Muy perrucho A mí me gusta llamar Este tipo de canciones Como cumbiones perruchos Que te hacen perrear Pero no perrear De que Sino de que Ajá Como de que Te das a desear Como de que Estás seduciendo A alguien ¿Sabes? Para los que no sepan Son mi Nació en Canadá Pero tiene descendencia Coreana Entonces Mi comadre Le ha taloneado Le ha talacheado Bastante Para poder tener Este segundo regreso Y le está yendo Muy bien Porque a solo 15 horas De su lanzamiento Ya tiene más de 7 millones de reproducciones Del video Dentro del canal De Black Level Y pues les digo Que me cayó la boca Porque igual era De estas canciones Que yo no le tenía Tanta esperanza Porque escuché Los primeros Teaser Y no me lograba Llamar la atención La canción El video musical Se me hacía Bastante interesante Pero la canción Como que no me lograba Gustar Todo el mundo Estaba de que A la expectativa De esta nueva canción Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme Que opinan Y justamente Les digo Que estaban esperándolo Porque Pues ella Es de las más populares Que salió del programa Produce One a One Y entonces Como de que Ajá Saben como de que Toda la gente Estaba esperando ya El regreso de ella Comadres Y pasando a otro tema Seguramente se están preguntando Oye comadre Shiro Porque este video Está como bien raro Es que Varios de estos temas Los estuve grabando Por separados Comadre Porque Pues esta semana Fue una voladera Total de pelucas Ahorita vamos a hablar Acerca de la actualización De mis comadres De Blackpink Ay no hermanos Agárrense Porque Pues ni bien Iniciaba la semana Y mis comadres Negrorosa Ya no se estaban Pero miren Dando la nota Y es que Durante el inicio De esta semana De hecho El día lunes Mi comadre YG Entertainment No se mordió la lengua Y nos soltó la bomba A través de las redes sociales De mis comadres De Blackpink Reveló lo que es La imagen teaser Para el próximo álbum Que va a ser lanzado Durante el mes de octubre El fandom Al principio dijo Uuuuh Chica Hasta octubre Que no nos habías dicho Que en septiembre Pero recordemos Que la comadre YG Entertainment Hace un par de meses Cuando anunció Que Blackpink Iba a estar regresando Con dos lanzamientos Previos A un álbum Que posiblemente Posiblemente Iba a ser lanzado Durante el mes de septiembre No aseguró Que en septiembre Fuera a ser la fecha Del lanzamiento Del primer álbum Completo De mis comadres De Blackpink Pero pues ahora Comadres Ya tenemos La imagen teaser Oficial De el próximo Álbum completo De mis comadres De Blackpink Y además de eso También la comadre YG Entertainment Nos reveló La fecha exacta De este lanzamiento Que va a ser El día 2 de octubre De 2020 La imagen teaser Comadres Hoy está Perrísima Porque es una imagen Muy al estilo De Blackpink Pero No hay nada más Que una corona Que una tiara Haciendo referencia Pues al reinado De mis comadres Dice Blackpink De álbum No se sabe Si de álbum Es el nombre De este álbum O va a tener Otro nombre Pero miren Sea que Lo que sea Ya tenemos fecha Ya tenemos adelanto Un ratito Después la comadre A través de la página Oficial De YG Entertainment Subieron Las preórdenes Para este nuevo álbum Este nuevo álbum Según por lo que Ha descrito YG Entertainment En su página De preventa Va a estar conformado Por tres ediciones La edición regular La que trae El álbum Y posiblemente Una fotocard O un regalito Luego está La versión digital Y por último La edición deluxe Comadres La edición deluxe Es de que De lujo Porque va a incluir Obviamente El CD El álbum Luego contiene La fotocard El libro de fotos El libro de canciones El póster Y varios regalitos Que va a estar incluyendo La comadre Waji En esta edición Aún no se revela La fecha De cuando va a empezar La preventa De la edición De lujo Si encuentro las fechas Se las voy a dejar Aquí en la pantalla Para que ustedes Pues vayan ya Ahorrando Para que vayan ya Juntando el cochinito Porque pues hermanas Tenemos que ir a apoyar El regreso De mis comadres De Blackpink Pero si ustedes Creían que eso Era todo Y que esa era La única chisma De mis comadres Negro rosa Pues no Comadres Ustedes se acuerdan Que hace un par de Días atrás Blackpink Y YG Entertainment Revelaron a través De sus redes oficiales La imagen teaser Para el próximo single De mis comadres De Blackpink Que va a ser por allá Del mes de agosto Y que se anunció Que se trata De una colaboración Aún no se sabe Con quién va a ser Esta colaboración Y de hecho YG Entertainment Cuando reveló Esta imagen teaser No reveló Con quién va a ser La colaboración Y muchos nombres Empezaron a surgir Que si la Ariana Grande Que si la Dua Lipa Que si la Billie Eilish Que si no sé quién Que si algún artista coreano Pero resulta Que pues el fandom Está tratando Como de que adivinara A ver quién es la comadre Que va a colaborar Con las comadres De Blackpink Pero el día lunes Luego de que YG Entertainment Revelara la imagen Del álbum completo Y que revelara La preventa De este álbum Un medio de comunicación Coreano Llamado My Daily Pues le voló La peluca al fandom Comadres Porque a través De un artículo Que postearon En su portal De noticias Revelaban Que la colaboración Que se está preparando Para el próximo single De mis comadres De Blackpink Es nada más Y nada menos Que con Selenita Gómez Ay no puedo hacer eso We Todas quedamos De que K Shook Comadres Porque De todos los nombres Que figuraban En la lista De posibles colaboradores Para Blackpink Pues Selena Gómez O sea Ni siquiera estaba En la lista Porque nadie se podía imaginar Que era Selena Gómez Digo Ahora A mi esta noticia Uy Me hizo volar la peluca Y me puso muy contento Porque la verdad Comadres Yo si soy Selenito Yo soy muy fan De la sale Yo soy muy fanático De mi comadre Desde los hechiceros De Waverly Place Entonces Que sea Selena Gómez A mi me da mucha vida Que independientemente De que sea Selena Gómez O sea cualquier otro artista Pues miren Una como Blink Va a estar apoyando Pero pues Si es mi Selenita Gómez Que mejor Comadres Porque si de por si Yo ya estoy Fúrico Emocionado Esperando este Single Que va a ser una colaboración Y que me digan Que posiblemente Es Selena Gómez Ay hermanos Pues me voy de chichis Ahora Este medio de comunicación No reveló fuentes No dijo De donde había obtenido La información Para basarse Y decir que la colaboración Va a ser con Selena Gómez Lo cual obviamente También hizo que El fandom dijera Pues no somos tan estúpidas Y no te vamos a creer todavía Hasta que YG Entertainment De un comunicado oficial Y de hecho Durante las primeras horas Que salió esta noticia En Corea YG Entertainment No había dicho nada Acerca de esta situación Hasta ahorita Sigue siendo un rumor Porque Lo que mencionó YG Entertainment De esta noticia De que posiblemente La colaboración Sea con Selena Gómez Pues fue que No hagamos caso Y que estemos Al pendiente Hasta que la agencia De información oficial Y alias Pues le dijo al fandom Que se esperen A obtener Los datos oficiales Y toda la información Proveniente de la agencia No desmintió Que si sea Con Selena Gómez Pero tampoco Lo confirmó Lo mismo que pasó Cuando salió el rumor De que Las comadres de Blackpink Iban a estar colaborando Para el nuevo disco De Lady Gaga Cromática Se acuerdan que salieron Varios medios de comunicación A decir Uy Pues Blackpink Va a colaborar Con la comadre Lady Gaga Y entonces La comadre YG Entertainment Le dijo al fandom Lo mismo Oigan No podemos confirmar Nada Y esperen El anuncio oficial De la agencia Ahora les digo Hasta el momento Todo esto es un rumor Porque Ni YG Entertainment Ha confirmado Nada Ni tampoco Selena Gómez Ni tampoco Las comadres De Blackpink No es una idea Tan descabellada Comadres Porque a pesar De que el nombre De Selena Gómez No era de los principales Para esta colaboración No era de los que El fandom Estaba como de que Ajá Haciendo tendencia Ni 10 minutos Habían pasado De que esta noticia Se reveló En los medios De comunicación De Corea Y Selena Gómez Era tendencia mundial Selena Gómez Estaba en tendencia mundial Número 1 Y luego estaba Blackpink Y luego estaba Blackpink Y Selena Gómez Entonces Mis comadres Dominaron todas Las tres principales Tendencias mundiales Que también se armó Un pedo A través de Twitter Porque muchos fans Le andaban tirando hate A mi comadre Selena Gómez Pero ahorita Hablamos de esto Les digo que No es tan descabellada La idea De que si sea Una colaboración Con Selena Gómez Porque recordemos Que durante 2017 Las comadres De Blackpink Firmaron Con una agencia Estadounidense Para promocionar En las Estados Unidos Y la agencia Con la que firmaron Es InterScope Que es la agencia Que también Bueno la disquera Que también se encarga De promocionar Y de manejar A Lady Gaga A Selena Gómez Y a varios otros artistas Y pues con la Lady Gaga Ya colaboraron Entonces Pues no es tan descabellado Que si sea Con mi comadre Selena Gómez Ahora En estilos musicales Creo que Selena Gómez Está más En el estilo musical De Blackpink Porque es más Como electropop Además La Como de que La voz de Selena Gómez Es muy particular Y es rápidamente Identificable Tiene canciones Muy movidas A diferencia De Ariana Grande Que su estilo musical Es un poco diferente Y que también Podría sonar muy bien Con mis comadres De Blackpink Les digo Es que cualquier colaboración Que estas señoras Hagan el fandom Va a estar de que Jazz mama Jazz queen Que si más adelante Se revela que no es Selena Gómez Tampoco pasa nada Vamos a apoyar La colaboración que sea Pero pues que si Nos huele la peluca Porque miren El hecho también De que haya Esta Este rumor De que va a ser Con Selena Gómez Me está haciendo poner La vara muy alto Porque Selena Gómez Tiene un estilo musical Muy chido Selena Gómez Nos ha regalado Momentos de que Iconic Dentro De el pop Como el Kicking my Kicking my Haze to myself El kilo de carnes También nos regaló El de Dania mucho El cabello Este comercial Que hizo para una Marca de shampoo Dania mucho El cabello ¿Verdad? Mi comadre también Nos ha regalado Grandes canciones Como Naturally Como Hit the lights Como Like I love Lo What? Like I love La Bueno la de Like I love ¿Cómo se llama esa canción? Se me olvidan Nos dio Taki Taki Con DJ Snake Y con la comadre Carrie B Está Who says Un año sin lluvia Comadres No La comadre Selena Gómez Tiene unas canciones Perras Entonces la señora Le conoce Al estilo musical Entonces Yo si veo una colaboración Porque siento que empatan Muy bien Pero igual puede que yo Este hablando Desde mi fanatismo Por Blackpink Y mi fanatismo Por Selenita Gómez Porque la verdad En este punto Estoy de que Fúrico y emocionado Que sea con Selena Gómez Hablando de otro pedo Resulta Que pues muchos fans De Blackpink Y muchos otros fans De otros artistas Estaban esperando Que la colaboración Sea con Ariana Grande Que les digo que hasta ahorita Pues no hay nada confirmado Tanto puede ser Ariana Grande Como puede ser Selena Gómez Como puede ser cualquier otro artista Del mundo Entonces Cuando se revela Que posiblemente La colaboración Es con Selena Gómez No comadres Pues toda la gente Que esperaba Que la colaboración Fuera con Ariana Grande Se le fue en contra A mi comadre Muchísimas Antes de que suscríbanse Y se van a enterar Cuando yo les suba Todos los videos Que les estoy planeando Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye